¿Ves qué es esto? No, no sé, eh... Pero... ¿Qué es esto? ¿Por qué está fuera de mi casa? Yo sé qué es eso, eso es un cofre Ya sé que es un cofre, tonto, pero imagínate que sea un cofre Donde hay una trampa y lo abres y te explota toda la casa Cuidado, cuidado Escúchame, lo vas a abrir tú, ¿ok? Yo me escondo aquí, yo me escondo... ¿Por qué tú eres tú y no me puedes dejar que me pase algo, Spartan, por favor? Eso es verdad, eso es verdad Ábrelo ¡Con cuidado, Spartan! ¡Se me cayó el ojo, se me cayó el ojo! Eres un tonto, Spartan ¿Qué es esta? A ver ¿Espartan? Pero si soy el recibo de la luz ¡Espartan! ¡Espartan! ¡Son recibos! ¿Por qué tengo tantos recibos? ¿Cómo que no he pagado? ¡Ay, no! ¡Espartan! ¿Cómo que no he pagado? ¡Claro que sí he pagado, Spartan! ¿Ahora qué voy a hacer? No has pagado, mira, ya ves, aprende de mí, ¿sabes? ¿Cómo que...? A ver, Espartan, escúchame, no, esto no puede ser verdad A ver... Pero, pero, ¿tienes dinero para pagar? ¡No! Porque nuestros trabajos no dan los oficites para pagar todos estos recibos ¡Mira cuántos son, Spartan! ¡Mira cuántos son! ¡Mira! ¡Wow! ¡Y tengo más todavía! ¡Espartan! ¡Tienes un cofre en tu casa! ¡Espartan! ¡Espartan! ¡Ese sí es una trampa! ¡Espartan! ¡Ese sí es una trampa! ¡Ocultate, Espartan! ¡Ah! ¡Se me cayeron las orejas! ¡Ya, Espartan! ¡Escúchame, tonto! ¡Son más recibos! ¡Espartan! ¡Son más recibos! ¡Mira tus recibos! ¡Oye! ¡Mi oreja! ¡Dame mi oreja! ¡Ay, esta tu oreja! ¡Espartan! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Oye! Pero, pero... No tenemos dinero si aún no nos pagan ¡Ya sé! Es lo que te estoy diciendo ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? ¡Ay, no, 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 no! Pero mira, esto es una gran cantidad de recibos ¡Espartan! ¡Espartan! ¡No tenemos un trabajo adecuado para pagar toda esta cantidad de recibos! ¡Y si no tenemos para pagar esto! ¡Espartan! ¡No vamos a poder subir videos! ¡No vamos a... Bueno, yo no, porque tú eres muy... Muy vago Pero yo no vamos a poder subir videos Y la luz No vamos a tener con quién jugar ¡No voy a poder jugar contigo! ¡En internet! ¡No! ¡No, en internet! ¿Y ese hombre quién es? No sé Y es nuevo, ¿verdad? ¡Vamos a hablarle! Sí, a ver, a ver, a ver ¡Hola, señor! ¿Cómo está? Lo hemos visto por aquí recién ¿Qué hace por aquí? ¡Hola, hola! Niña, ¿cómo está? Niño, ¿cómo está? Yo soy un vendedor Oh, ¿qué? Reconocido Un pico 3.000 Claro, tiene... Puedes picar Es un pico Pero, a ver, pero señor No necesitamos un pico en este momento No tenemos dinero Además, ese pico ¿Qué nos va a beneficiar? ¡Nos va a dar dinero! ¿Quién sabe? Pueden encontrar cosas Y no sé Es un pico 3.000 Pero ese pico 3.000 Ya, pero ese pico 3.000 ¿Nos va a dar algo o nada? Porque si no nos da dinero No nos conviene Ese pico 3.000 Va a hacer que mine sus diamantes Elegantemente Pero no tenemos ni siquiera diamantes, señor Es que olvídalo No queremos comprar nada ¡Vámonos! No, no, no Vámonos Pero es que dice 3.000 Y bueno, sí Puede ser un pico súper bueno Y todo lo que quieras Pero ¿para qué nos va a servir a nosotros, Espartor? Dímelo Si nosotros no necesitamos ningún pico ¿Cómo que...? ¿Te imaginas que sea un estafador? Y nuestra casa Nuestra casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Au! Ay, no Estás bien Espera, puede caer una bajada Ay, ay, ay ¿Qué es esto, Espartor? ¿Por qué me caí aquí? ¿Qué es esto? Hola Es que los de la ciudad La han dejado así ¿Qué han estado excavando aquí? ¿Qué han estado investigando? Están investigando la manera A ver, dame una antorcha Que está muy oscura allá Dámela, dámela Toma, toma, toma A ver, dámela, dámela Son las únicas que nos quedan, ¿sabes? Estamos sin dinero, Espartor No vamos a tener ni para comer No tenemos ni para comer Ni para la luz Ni para nada, Espartor A ver, voy a dejar esto por aquí Con cuidado, Mora, con cuidado No, no pasa nada ¿Te imaginas que nos salga algún monstruo? En ese preciso momento No, por favor No tenemos Mira, ¿qué es esto? ¿Diamatis? ¿Diamatis? ¿Espartor? ¿Diamatis? ¡Somos ricos! Espartor Mira Espartor Necesitamos ese diamante ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero Al señor Escúchame, Espartor Dime, dime Si agarramos esos diamantes Tendríamos para pagar nuestras deudas Y si tendríamos para pagar nuestros deudas Podríamos ya por fin Ay, ay Dios mío, ay Dios mío Lo que está pasando, lo que está pasando Ok, escúchame, escúchame, escúchame Estoy captando tu idea Pero es que no tenemos pico Y el único pico que nos ofreció Bueno, que tenemos conocimiento Es del señor ¿Pero qué le vamos a dar a ese señor? Ese señor nos está pidiendo dinero para eso Y no tenemos dinero O sea, y no le podemos Y no le podemos decir de esto Porque seguro nos da el pico Y se va a quedar con el 90% De nuestras ganancias De esos diamantes No, 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 no Escúchame Tenemos que pagar las deudas Hay que decirle Hay que llegar un traque con él ¿Qué le decimos? Escúchame Ofrecemos tu casa Le decimos que damos tu casa por el pico Y espérate, pues Cuando agarramos los diamantes Tendremos suficiente Para que te pueda devolver La casa ¿Entiendes? Es muy buena idea Y sí Bueno, sí, 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 sí Exactamente Es una buena idea Corre, 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 corre Escúchame No vamos a perder tu casa, ¿ok? Todo es Para mejor Tuya y mía, ¿ok? Señor, señor, señor Señor, señor 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 Dígame bien más, jovencita Veníamos porque queremos Hacer un trato con usted Quiero ese pico No tenemos dinero No le podemos dar dinero Pero lo que le podemos dar Es la casa de Spartor Que es la de allá Esa Bueno, esa no es la que está para allá Ok, señorita Mire No, sí, sí, está Yo sinceramente No deseo su casa Yo le puedo prestar el pico Pero a cambio En el futuro Me tiene que cumplir Un favor Ay A ver, deja Hablo con mi socio, ¿ok? Quédese ahí, por favor, señor Venga, venga, Spartor Hablemos de esto sabiamente Voy, 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 voy Escúchame ¿Tú qué estás seguro? ¿Estás seguro? Y si es algo malo Que no seas el futuro No creo Tiene buena cara, ¿verdad? Sí, tiene buena cara Y mira Lanza A ver, lanza facha ¿Cómo que lanza facha? Lanza facho ¿Cómo que facha? Ay, Dios mío Ya, escúchame Entonces Ya ves Ok, aceptamos, ¿va? Y no creo que sea nada malo Chicos, ¿ustedes no creen que sea nada malo? La verdad Díganlo en los comentarios No Señor, aceptamos En un futuro usted nos puede pedir lo que usted desea ¿Ok? Nos da el pico Señorita Usted es mora, ¿no? Sí, yo soy mora, señor Él es Spartor Y tu compañero es Spartor Sí, sí, sí Coja el pico del cofre Y en el futuro nos estaremos viendo Ok, yo encuesto, señor Ay, Dios mío Corre, corre, Spartor Corre, Spartor Antes de que alguien más agarre esos diamantes ¿Qué van a ser nuestros? Corre, 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 corre Escúchame, Spartor Ay, me cayó otra Es que estoy muy emocionada Porque vamos a tener muchísimos diamantes Y este pico Este pico 3 mil Spartor, este pico 3 mil Mira cuánto Spartor Pero, pero mira cuánto son Y mira la rapidez Spartor Este pico de verdad es muy eficiente Agarra todo, agarra todo Spartor Agarra todo Agarra todos los diamantes Agarra todos los diamantes Vamos a tener internet Vamos a tener luz Vamos a poder subir videos Vamos a poder estar juntos Jugando Y muchas cosas más Ay, Dios mío Spartor Estos son demasiados diamantes Y es muy rápido de picar Escúchame, tenemos que picar rápido esto Agarra rápido todos los diamantes Porque una vez que tengamos todo esto Tenemos que irnos rápidamente Ya antes de que alguien venga Y se dé cuenta que estamos agarrando estos diamantes Que no sé de quiénes son Ay, ay, ay Corre, corre, corre Ali Mira, mira Rápido, rápido Había que había, pero no podíamos agarrar el aire Porque no teníamos ni para picar esto Aquí, agárralo, agárralo, agárralo Agárralo Ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Tenemos todos los diamantes Mira, no, cae uno, cae uno No hay que dejarnos nada Ok Estoy segura que ese señor no va a ser malo Estoy segura que ese señor no va a ser malo Y vamos a poder pagar ya todas nuestras deudas Y luego el... Spartor Si ese señor termina siendo malo Yo te digo Mira, te regalo estos diamantes Yo te digo que Que tú vas a regalarte Te regalo a ti Oh, no Te regalo a ti Vamos Vamos al banco a pagar Vamos al banco Ya hablaremos eso en el futuro Vamos, corre, corre, corre Vamos al banco Vamos al banco a pagar ¿Y ahora qué hacemos con este pico? Súper eficiente Pues ya es nuestro, ¿no? Pues sí ¿Y ahora qué? Nos vamos a buscar más diamantes para... Podemos ir a destruir la casa, Cami Sí, es cierto Pero, no, no Escúchame Primero vamos al banco Vamos al banco Corre, 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 corre Vamos al banco Vamos a ver que venga el banquero Ay, por fin Ya vamos a tener luz y todo Corre, parto Corre Vamos al banco Vamos al banco Vamos al banco